Yo creo que leen mucho más. Las nuevas generaciones, cuando hablamos de nuevas generaciones, no hablamos de ahora concretamente, sino de los últimos 15 años, 20, casi 20, no, tanto no, pero con Harry Potter, la revolución fue Harry Potter. Ahí es donde me parece que hay todas nuevas generaciones que se incorporan muy temprano a la literatura por placer, no la literatura obligada por la escuela. Y eso se ha mantenido todos estos años, digo, desde Harry Potter, después otras sagas han sido muy importantes, y me parece que los chicos leen más ahora que hace 25 años, por ahí hay unas generaciones anteriores, cuando yo era chico y anteriores a mí, que leían mucho, que leían mucho Julio Verne, o Luis Alcott, para nombrar mis tres escritores favoritos de infancia. Pero es cierto también que en el medio hubo como unas generaciones que se dedicaban más a ver solo televisión, o más a ver cine, que había abandonado un poco el gusto por la literatura. Y me parece que Harry Potter convirtió en una revolución eso, porque no solo hubo chicos que leían a Harry Potter, sino que se incorporó una serie de literatura que se convirtió en la entrada. Y por otra parte, me parece que también hubo un cambio de mentalidad en la forma de enseñar literatura. Cuando yo estaba en la secundaria, que bueno, fue el final de la dictadura, eso también influyó notablemente para el material que leíamos, leíamos literatura clásica, capítulos del Quijote, no debe haber libro más hermoso que el Quijote, pero leerlo a los 15 años, sin ningún tipo de experiencia literaria o de lectura, es terrible, los chicos salen huyendo. Y hoy por hoy se encuentran con una literatura, acá en Argentina, que se siente mucho más cerca de lo que ocurre. Y esto está pasando también hace 15, 20 años, hay una literatura juvenil, ha habido colecciones muy importantes de literatura juvenil en Argentina, que han hecho que los lectores, digamos, adolescentes, libros que tienen que leer en la escuela sobre todo, se convierta en una literatura también, una lectura también placentera. Y ese es un cambio para mí muy importante, porque si vos conseguís que alguien lea en la adolescencia por placer, se termina enganchando, probablemente esa persona siga leyendo el resto de sus días. Gracias. 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 Gracias.